Washington, 12 de julio, F. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, UEA, Luis Almagro, pidió este lunes que cese la represión y la persecución en Cuba, y exigió la liberación inmediata de los detenidos tras las protestas ocurridas el domingo en la isla. El régimen no puede silenciar a la gente que sale a la calle a pedir el cambio y un futuro digno, señaló Almagro en su cuenta de Twitter. El secretario general del organismo interamericano, con sede en Washington, demandó a la dictadura cubana la liberación inmediata de todas las personas detenidas. Almagro citó un tuit del Movimiento San Isidro, formado por disidentes del gobierno de Cuba, que difundió una lista de 45 detenidos desaparecidos en la isla, de los cuales cinco han recuperado su libertad. Este domingo, miles de cubanos salieron a las calles a protestar contra el gobierno al ruito de libertad en una jornada inédita que se saldó con cientos de detenidos y enfrentamientos después de que el presidente Miguel Díaz-Canel combinara a sus partidarios a salir a enfrentar a los manifestantes. En su cuenta de Twitter, Almagro ya expresó este domingo su condena al régimen dictatorial de Cuba por llamar a civiles a reprimir y por promover la confrontación contra quienes protagonizan las protestas contra el Ejecutivo, el gobierno de Estados Unidos negó este lunes estar detrás de las inéditas protestas antigubernamentales en Cuba, como afirman las autoridades de la isla, y pidió que se evite la violencia contra los manifestantes, que recibieron el respaldo de todos los actores políticos del país norteamericano. Las protestas, las más fuertes que han ocurrido en Cuba desde el llamado Maleconazo, de agosto de 1994, se producen con el país sumido en una grave crisis económica y sanitaria con la pandemia fuera de control y una fuerte escasez de alimentos, medicinas y otros productos básicos, además de largos cortes de electricidad. C. Agencia F. C. Agencia F. C. Agencia F.